Amigos de Yo Influyo, interesante, el Poder Judicial ofreció una manzana importante, no solamente a Claudia Schemmer, a Morena, sino en realidad a todo el aparato de la Cuarta Transformación. Así es, la propuesta del dictamen del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá es clara y contundente. De la reforma judicial, aceptamos, entre otras cosas, la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia. Aceptamos la votación para renovar el tribunal electoral y también avalamos la creación del tribunal disciplinario y todo lo que tiene que ver alrededor. En otras palabras, aceptamos la parte de los principales cargos, los chonchos, como dirían los clásicos, acerca del Poder Judicial. No aceptamos la votación de jueces y magistrados. ¿Por qué esos no? Porque son muchos, es complicado, hay una carrera del Poder Judicial que lo avala. Avalamos, entre otras cosas, el hecho de que se bajen los sueldos de los ministros de la Corte y de todos los miembros del Poder Judicial. Aceptamos que ha habido un abuso en ese sentido, es lo que plantea el ministro Alcántara. Y además, sobre la bandeja de plata que se le pone al gobierno, se encuentra la renuncia de los ministros de la Corte que no comparten nada con la Cuarta Transformación. Es decir, solamente tres ministras, las tres ministras que se dicen seguidoras del gobierno actual, Laureta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres van a competir por un cargo. Es decir, los otros ocho ministros aceptaron la manzana envenenada. Renunciar a su cargo para no competir, mantenerse hasta el 31 de agosto. Y no solamente eso, de no competir, sino llevarse su pensión completa como marca la ley. Esto estaba planteado en la propia reforma del Poder Judicial. Y es increíble que el propio Morena, bueno, no es increíble, es parte del juego. Tanto Morena en el Senado, en diputados, como la presidenta Claudia Sherman han dicho que, ya ven, el abuso de estos señores de la Corte que se quieren ir con su jubilación completa, ellos habían ofrecido esa manzana envenenada. Pero ahora la manzana viene al revés. La propuesta que está haciendo el ministro Alcántara Carrancá es sin duda una muestra de, de alguna manera, llegar a un acuerdo político. Porque los principales órganos de justicia quedarían a mano completa para el propio Morena. Pero ahora, lo que se termina haciendo en ese sentido es decirles, señores, no toda la reforma va completa. La votación que se llevará a cabo la primera semana de noviembre coincide también con la llegada de, o mejor dicho, con la elección en Estados Unidos y con la llegada de un nuevo presidente. Como sabemos, Kamala Harris, la vicepresidenta y candidata del Partido Demócrata y Donald Trump, candidata del Partido Republicano, van a definir, de alguna manera, sus propias posiciones y su propio juego político. El 5 de noviembre, en esas elecciones, sabremos quién ganará. En esos momentos, todo indica que Donald Trump ganará esas elecciones. En caso de que Donald Trump gane, sin duda se convierte ahora en un nuevo, digámoslo así, espectro importante, en un nuevo villano favorito para Claudia Sheinbaum, para Morena y los demás. Porque el Poder Judicial se está acabando para ser el villano favorito. Y ahora Trump será el villano favorito. Solamente que tendrá que ser de forma muy, muy tentativa. Porque pasarse con Donald Trump les puede ocasionar al gobierno mexicano situaciones terribles con condiciones como amenaza de nuevos aranceles o el cierre de la frontera entre Estados Unidos y México. El que Estados Unidos no permita el paso de algunos buques provenientes del Pacífico, principalmente de China, o también les puede provocar, entre otras cosas, el que algunas armadoras automotrices dejen de operar en México. Todo eso puede darse con el caso de Trump. Por eso, cuidadosamente convertirse en el villano favorito, en el nuevo villano favorito, en contra precisamente del Poder Judicial. Por otro lado, una victoria de Kamala Harris se convierte en un tanque de oxígeno para la propia Claudia Sheinbaum y para Morena. Pues si bien seguirá la misma política, por ejemplo migratoria, o también la misma dinámica que ha hecho Estados Unidos, como fue el caso del Mayo Zambada, de esta detención en territorio ajeno, pues de alguna manera las cosas serían más tranquiles. Por eso la necesidad, de alguna manera, de que se dé un triunfo para los demócratas y no para los republicanos. Porque si no eso ponen apretos a Claudia Sheinbaum, aunque también se convierte en la válvula de escape, porque ese villano favorito sería Trump y ayudaría a la narrativa. Lo que es un hecho, es que la aprobación de la supremacía constitucional, el hecho de hacer más poderoso al poder legislativo, no solamente genera una crisis constitucional, sino genera una crisis crisis para un país que había apostado por la democracia de forma deficiente, pero había apostado por la democracia. Si alguien se pone la pregunta, el segundo piso de la cuadra transformación es el piso del autoritarismo, por desgracia. No hay ningún cambio en ese sentido. Y si ustedes no creen en esa dinámica, pueden ver, por ejemplo, el comité de evaluación que propuso precisamente el poder legislativo. Gente cercana a Adán Augusto, a Ricardo Monreal, a Yasmín Esquivel, a Guadalupe Tadell. Cuotas que se dieron a distintos personajes y actores políticos. ¿Todo por qué? Porque este comité de evaluación hará una depuración para después tener un comité a modo que decidirá una lista a modo en elección de la reforma al Poder Judicial. Y que en la propuesta del ministro González Alcántara Carancá, siempre sencillamente queda claro una cosa. Y eso es, la reforma en lo general va. Sí, vamos a terminar eligiendo a los ministros de la corte. Tal vez a los jueces no. Ahí está la manzana que se ofrece a Morena y al gobierno. ¿La aceptará? La soberbia de los números parece que dirían que no. Pero mientras que se frigue el pueblo de México, o por lo menos eso es lo que terminan diciendo tanto los miembros del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y también ahora los del Poder Judicial. Saben los del Poder Judicial que no está bien esa reforma, pero prefieren darle una maquillada. Es la última tabla de salvación y el último acuerdo político. Veremos de qué está hecha Claudia Sheinbaum y de qué están hechos los legisladores de este país.